¡Suscríbete al canal! Hablar de nuestro paso por el hotel es hablar de felicidad, alegría, momentos inolvidables. Queremos dar las gracias a Somnis y al Hotel Campo Mar por haber dejado tanta huella en nuestra vida. ¡Hola! Mira, ya que he pasado por aquí quería felicitar a las 10 playas de Guardamar y a la cadena Poseidón porque a mí este hotel para mí fue un antes y un después. Ahí que estaba el Hotel Campo Mar, un gran hotel para mí donde conocí la amistad, conocí el amor y me lo pasé genial. Perdí sobre todo mucha vergüenza, así que felicidades a toda la cadena Poseidón y sobre todo al Hotel Playas de Guardamar. ¡Hola! Muchas felicidades, Hotel Playas de Guardamar. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Bueno, simplemente quería decir que para mí este hotel ha sido muy significativo ya que fue mi primer año de jefa como animación y ahora, como veis, después de tantos años siguiendo en la empresa y me encanta seguir visitando este hotel. Así es que espero seguir viendo, si lo he dicho, muchas felicidades. ¡Hola! Estoy buscando a Moisés. ¿Lo habéis visto? Bueno, da igual. Ya que estoy aquí, pues aprovecho. Quiero felicitar al Hotel Playas de Guardamar por su aniversario. Deciros que mi experiencia en el Hotel Guardamar fue maravillosa. Vivir muchas emociones, muchas risas, sobre todo anécdotas como los dos terremotos de verano, que fueron súper divertidos. La verdad es que las gracias por haber podido vivir esta experiencia con vosotros. ¡Un beso! ¡Os deseamos feliz aniversario! ¡Somnís! ¡Vale, una, dos y tres! ¡Vale, una, dos y tres!